Hemos tenido llamadas de diferentes cámaras, por supuesto preocupados por las fechas que tenemos enfrente, sin embargo, pues no es un asunto menor y como lo hemos dicho, antes que otra cosa, estamos velando por la seguridad de la gente que transite esta autopista, lamentablemente fue un accidente y fue en una ubicación compleja. Gracias.